Echale En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas contra mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, ye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese piel entre tus ojos Solo lo refleja el mar Y en mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar ¡Eso! ¡Báilales, báilales! ¡Rico! ¡Los bailan! ¡Báilales, báilales! Te juro nunca los ataré Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Báilale, báilale, rico Ese verde que en tus ojos al Que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero, mira, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Los bailas Los bailas Los bailas Los bailas Báilale, báilale, vamos Rigo Los bailas Los bailas Los bailas Los bailas Los bailas Los bailas Gracias.